Estamos en otra fábrica de maquinaria, pura maquinaria de fibra óptica para cortar metales. Estamos conociendo nuevas tecnologías para llevarlas a mundo láser. Esta es una máquina que se está probándose. Vamos a ver muchas máquinas de fibra óptica. Todas son máquinas de fibra óptica, todo para cortar metales. Queremos llevar máquinas de 500 watts. Mientos watts o más. Estas son puras máquinas de corte de fibra óptica. Esta es una máquina más grande para tener posibilidades de tener todo tipo de máquinas. Máquinas chicas, máquinas grandes para cortar metales. Estamos viendo muchas máquinas. Aquí en Mundo Láser te presentamos lo más nuevo en el mundo. En el mundo para tener tus equipos. Queremos llevarte la mejor tecnología de punta para poderte presentar nuevos productos, nuevas máquinas. Para cortar metales en este caso. Muchas máquinas, muchas máquinas. Estamos viendo otra. Puras máquinas de fibra óptica. Están ajustándola aquí. Muchas fábricas. Si te gustan nuestras publicaciones, por favor, danos un like y compártenos. Queremos traerte a los últimos rincones de China para que conozcas todos los productos que hay. Estaremos próximamente llevándote cosas nuevas todos los días. Así como refacciones y todo lo que se ocupe para las máquinas de corte láser, de CO2, de fibra óptica y otras tecnologías que les iremos presentando. Por favor, danos likes y compártenos. Gracias.